Esto sí es complicado, no como la computadora. Es que, ¿cuánta tecnología no sabes, Mario? ¿Mmm? No hay mucha tecnología para ti, no sabes. No. Querías una máquina moderna, ¿no? ¿Verdad? No sabes. Ay, por Dios. Querías lo mejor, ¿no? Sí, tecnología de punta. Sí. No sabes, pero es como tecnología para ti, ¿sabes? No puedes. ¿Quieres ayuda? ¿Necesitas ayuda? Sí, por favor. Déjame hablar a la NASA para que vengan a... Sí. A ver, no tengo carnesita. Gracias. Hay que leer el instructivo. Lo sé. Ay, Viri. Tú puedes, tú puedes. ¿Qué están haciendo? Represumo mi nueva adquisición. Ay, es... ¿Soy tan moderna? Sí. No me cuidar ante todo. Sí, claro. Mucha tecnología no sabe. No me envidien, por favor. Pronto tendrán las suyas igual. Ay, no, no te preocupes. Así está perfecto. ¿Ya quedó o todavía no? No. Mucha tecnología para ti. No sé. Vamos a tener que llamar a un... Tecnólogo más sofisticado. Listo. Sabía que podías. Alsipo. Es... ... Es... Gracias.